Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas y hoy os queremos hacer el unboxing, análisis y primeras impresiones del nuevo iPad Pro que ya lo tenemos en nuestras manos el día que Apple lo pone a la venta así que no vamos a esperar ni un segundo más, vamos con el vídeo como ya sabéis existen dos modelos de iPad Pro el que lleva Wi-Fi y el que lleva Wi-Fi y tecnología 3G, 4G celular nosotros hemos escogido el que lleva un modelo Wi-Fi como sabéis hay dos tamaños de almacenamiento, uno con 32 GB y otro con 128 GB vamos a quitar primero la caja, esta parte de arriba nos encontramos con el iPad, la verdad es que llama la atención la pantalla enorme que tenemos lo quitamos, lo sacamos, qué accesorios incluye de serie el embalaje como siempre, bueno pues un libro donde a ver si Apple nos da la sorpresa no, no nos da sorpresa, seguimos incluyendo la guía de inicio rápida la garantía por aquí y unas pegatinas estupendas luego también tenemos un cargador, como veis es pequeño, es un cargador bastante pequeño es el mismo que tenemos en los anteriores iPad por lo tanto no tenemos un cargador como se había rumoreado semanas atrás de que este iPad llevaría un cargador parecido a los MacBook no, es un cargador como veis pequeño, con una toma de USB y con, en nuestro caso, es el tipo de europeo es un cargador absolutamente normal y luego tenemos el cable que viene muy mono, metido que también no sorprende a nadie que es por un lado USB como os hemos mostrado ya cientos de veces desde el iPhone 5S o el 5 y la otra conexión la toma Lightning que va a permitir, bueno pues tanto sincronizar el iPad con iTunes y con, bueno pues distintas aplicaciones que nos lo permitan como cargarlo directamente tanto a un ordenador como a una toma de corriente mediante el cargador lo gigante, con el cargador la velocidad de carga va a ser bastante superior que con un ordenador incluso algunos ordenadores puede que ni os carguen este aparato si no tienen la potencia del USB necesaria pues sorprende es unas dimensiones bastante grandes ahora os hablaremos más de las especificaciones como veis lo hemos escogido en color negro tiene un plástico también lo hemos visto en el iPhone 6S en el iPhone 6S Plus vamos a quitar el plástico este sonido la verdad es que nos encanta cuando lo hacemos por primera vez y aquí tenemos el iPad como veis aquí está mi mano y son bueno pues más de dos manos mías y bueno pues es un iPad grande en definitiva no es más que un iPad grande con bueno pues una cierta tecnología que ahora os iremos hablando de ella como novedad o como cosas destacadas que tenemos que decir y hablar sobre el iPad es que incluye aquí abajo la toma para cargar con el cable luego tiene Touch ID de segunda generación como ya os podéis imaginar aquí en este lado tiene la cámara para vídeos FaceTime ahora os hablaremos de resoluciones y apartados más técnicos y la parte trasera como veis tiene también la cámara y una cosa que nos ha encantado que la cámara no sobresale del iPad como si ocurre con el iPhone lo cual pues a nosotros la verdad es que nos gusta también en el lado derecho como veis tiene el botón de bajar volumen de subir volumen tiene el micrófono y el botón de encendido y apagado en esta parte de aquí tiene el conector para auriculares y os habéis preguntado que son todas estas rendijas o agujeros que tiene bueno pues es que el nuevo iPad no tiene un altavoce sino que tiene cuatro altavoces ¿no? tienen dos aquí detrás y dos aquí detrás ¿no? de esta forma pues lo vamos a ver bastante bien tal forma que cuando lo estemos usando pues el sonido no solamente saldría en este caso esta es la parte de abajo saldría para allá sino que va a salir hacia los cuatro lados esto lo que nos hace pensar es que Apple está pensando que usemos el iPad así es decir en horizontal no está tan pensado para usarlo en vertical como veis echamos las dos manos en todo momento o sea en ningún momento se puede usar con una mano pero como veis no me llega ni bueno pues ni a un tercio de la pantalla por lo tanto es un producto no solo para usarlo así a priori lo que estamos viendo con dos manos sino que incluso para tenerlo sobre una superficie y ya trabajar trabajar con él y otra de las cosas que nos ha podido llamar la atención es esta conexión de aquí que lo han llamado Smart Connector en Apple últimamente todo es smart todo es inteligente y bueno pues va a servir para sincronizar vincular y hacer funcionar determinados accesorios con el iPad sin necesidad de activar la tecnología Bluetooth es decir van a seguir siendo inalámbricos entre comillas porque va a haber una conexión entre el accesorio y este y el iPad con estos tres puntitos y por ejemplo estos accesorios pues van a ser principalmente teclados y fundas un soporte por ejemplo que lo podamos poner aquí así y que automáticamente pues que aquí tengamos un teclado que iremos probando bueno pues en los próximos días a medida que los fabricantes nos los vayan haciendo llegar vamos a encender el iPad por primera vez para ver bueno pues las primeras impresiones como veis si que se enciende de forma vertical si hablamos del diseño del iPad Pro tenemos que hablar de una similitud con los anteriores modelos como el iPad Air 2 bastante importante seguimos teniendo tres modelos en cuanto al acabado y los colores como son el plata y oro cuyo marco delantero son de color blanco y un color gris espacial cuyo marco es de color negro como hemos comentado tenemos dos modelos con tecnología wifi en 32 o 128 gigas de almacenamiento y un modelo con tecnología wifi y celular únicamente en 128 gigas de almacenamiento interno ya sabéis que el iPad Pro no se puede ampliar a posteriori por lo que es conveniente saber con exactitud si necesitamos un modelo con más o menos memoria de almacenamiento en cuanto al tamaño las dimensiones y el peso diremos que mide 30,57 cm de alto 22,06 cm de ancho y 0,69 cm de grosor así que si es francamente delgado el peso para el modelo wifi es de 713 gramos como también hemos comentado no es un dispositivo para manejarlo con una mano e incluso tampoco lo usaríamos con dos manos sino que su uso está pensado para utilizarlo con un soporte funda o simplemente encima de una superficie si hablamos de la pantalla quizás lo más importante del iPad Pro es que tiene 12,9 pulgadas prácticamente 13 esta pantalla es de calidad retina e implementa lógicamente la tecnología multitáctil es retroiluminada y dispone de una resolución de 2732 x 2048 píxeles y una densidad de 264 puntos por pulgada tiene además una cubierta anti huellas aunque como se ve en las imágenes se quedan reflejadas con el uso y una puntualización este iPad Pro no tiene una pantalla con la tecnología 3D Touch que ha implementado Apple en el iPhone 6S y que permite ejercer presión así que esta tecnología seguramente la tenga el iPad Pro 2 si hablamos del rendimiento tenemos que hablar de su procesador incluye el nuevo diseñado por Apple llamado A9X que tiene una arquitectura de 64 bits además de un coprocesador de movimiento denominado M9 que también está implementado en la nueva generación de iPhone 6S en cuanto a las cámaras tenemos que destacar la delantera que tiene una resolución de 1.2 megapíxeles lo cual pensamos que sigue siendo ridículo a día de hoy y que además hemos visto cómo se ha cambiado en el citado iPhone 6S implementando una cámara delantera mejorada contamos también con la posibilidad de grabar vídeos a 720 la cámara trasera tiene una resolución de 8 megapíxeles la misma que el iPhone 6 enfoque automático y es capaz de grabar vídeo a 1080 con 30 fotogramas por segundo y a cámara lenta a 120 fotogramas por segundo en cuanto a los micrófonos se incluye un doble micrófono para las llamadas y la grabación del vídeo y del audio si hablamos de las conexiones y las redes inalámbricas el iPad Pro que hemos escogido incluye Wi-Fi tecnología Bluetooth de versión 4.2 además de otras tecnologías como HT80 y Mimo si hablamos de los sensores además del lector de huellas dactilares se incluye un giróscopo de tres ejes ideal para los juegos acelerómetro barómetro y el sensor de luz ambiental que ya estamos acostumbrados a ver en todos los productos de Apple uno de los apartados más importantes del iPad Pro es quizás la autonomía tiene 10 horas de navegación por internet vía Wi-Fi y de reproducción de vídeo o música tiempo suficiente para pasar una jornada laboral o educativa si pensamos llevarlo por ejemplo a la universidad sin la necesidad lógicamente de llevar el cargador con nosotros este iPad Pro incluye el nuevo sistema operativo de Apple denominado iOS 9 los precios del iPad Pro es uno de los temas que más se está hablando y que más ampollas está levantando entre todos los usuarios el modelo de 32 gigas con Wi-Fi comienza en 899 euros 1079 para el modelo con 128 gigas y tecnología Wi-Fi modelo que hemos escogido y 1229 para el modelo de 128 gigas de almacenamiento interno con tecnología Wi-Fi y datos móviles tenéis que saber que existe descuento de estudiantes por la compra de un iPad Pro siendo los precios de 862 euros para el primer modelo 1035 euros para el segundo modelo y 1179 euros para el modelo más alto de gama y sí efectivamente pensamos que los precios son francamente altos el iPad Pro cuenta con tres accesorios que en función del tipo de usuario que seamos serán más o menos esenciales por un lado el Apple Pencil que no es ni más ni menos que un lápiz que permite escribir y dibujar en la pantalla del iPad se vende evidentemente de forma separada al iPad y tiene un precio de 109 euros próximamente analizaremos este accesorio tanto en la página web como aquí en el canal de Hablando de Manzanas el segundo accesorio que Apple ha puesto a la venta junto con el iPad Pro es un teclado con funda llamado Smart Keyboard sí últimamente todos los accesorios de Apple son caros y muy smart es que este nuevo teclado se conecta al iPad mediante la nueva conexión de este dispositivo y como características estrellas es retroiluminado y además sirve como funda para cubrir la pantalla y como soporte para permitir que el iPad sea utilizado de forma oblicua nuestra mesa el punto negativo es que Apple ha decidido crear únicamente este teclado por ahora en americano por lo tanto el público español no contaremos con la tecla ñ hasta que saquen una versión para español el tercer accesorio es la clásica funda que cubre la pantalla llamada como no Smart Cover y que de una forma absolutamente incompresible está únicamente disponible en color gris carbón o blanco además su precio es de 69 euros aproximadamente por lo tanto estaremos atentos a los fabricantes de terceros si realizamos una breve comparación con otros productos del mercado vamos a encontrar tanto ventajas como desventajas frente al iPad no solo presenta un tamaño más grande de lo que estamos habituados sino que además tanto su precio como su uso cambian la forma en la cual usamos la tableta de Apple dejamos el uso de una mano del iPad mini y el uso con dos manos del iPad Air a un uso sobre una superficie que establecerá el tipo de usuario que está dispuesto a usar una pantalla y una superficie táctil y un sistema operativo móvil en lugar de un ordenador si lo comparamos con la gama MacBook de ordenadores como ya sabemos esta gama de ordenadores de Apple tiene menores prestaciones técnicas se denomina MacBook Air y muchos están comparando estos dos dispositivos el portátil lleva un sistema operativo de escritorio mientras que el iPad lleva un sistema operativo móvil por lo tanto el uso será distinto en cuanto a potencia sobre el papel debería ser más potente el MacBook si lo comparamos con la competencia como por ejemplo Surface de Microsoft se trata de una excelente tableta con un sistema operativo de escritorio pero que lamentablemente es Windows en cuanto a potencia la tableta de Microsoft también debería de ser más potente ya que incluye procesadores más avanzados tendríamos que analizar ambos dispositivos a una comparativa para comprobar si la optimización entre el software y el hardware hacen que un producto sea más o menos rápido que el otro como resumen de nuestra experiencia utilizando el iPad Pro durante este breve espacio de tiempo tenemos que decir que ha sido bastante buena sí que es cierto que tenemos que decir que el uso que le vamos a dar no es el mismo que le podemos dar a un iPad Air y mucho menos a un iPad Mini el iPad Pro está diseñado y destinado a un público muy específico y que lo vaya a usar en una superficie ya sea en el trabajo o en su lugar de estudio es una tableta por el sistema operativo que implementa sin embargo hablaríamos de un ordenador portátil sin teclado si implementara un sistema operativo de escritorio como SX el capitán seguramente este concepto de iPad Pro con un sistema de escritorio será la tendencia de Apple para los próximos años y que estamos deseando ver por el momento tenemos un iPad de casi 13 pulgadas con una potencia nunca antes vista en la tableta de Apple y con unas características técnicas y de uso que permitirán a profesionales estudiantes y sectores como el diseño la creatividad los economistas y diversos profesionales utilizar un nuevo concepto de dispositivo en nuestra opinión personal vamos a probar a sustituir nuestro ordenador MacBook Pro Retina de 15 pulgadas por un iPad Pro para las clases de la universidad no solo para coger apuntes gracias al nuevo Apple Pencil que por cierto probaremos en los próximos días sino presentaciones documentos de Word proyectos y trabajos académicos o fimática en definitiva hablaremos de cómo ha sido esta experiencia y este cambio en nuestro siguiente episodio del podcast de Hablando de Manzanas como siempre si este vídeo os ha resultado útil y el unboxing y el análisis os ha gustado por favor pulsar un like no olvidéis suscribiros al canal y recordar que nos podéis seguir en nuestras redes sociales como Twitter con arroba H de manzanas páginas de Facebook Google Plus y ahora también en Instagram muchas gracias por vernos y hasta pronto ¡Suscríbete al canal!